Música Bueno pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos mencionado, adelantado y mantenemos conversación, la iniciamos ya de hecho con el consejero responsable en el cabildo de Lanzarote de las áreas, entre otras de medio ambiente y reserva de la biosfera, también de geoparque, caza, pesca, acampada, en fin, muchísimas áreas las que gestiona Samuel Martín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenido a una nueva ocasión. Muchas gracias por invitarme. Bueno es así, gestionas muchísimas áreas, la verdad que bastante complejas, todas ellas, especialmente en los tiempos yo creo Samuel, y si no me corrige un poco en lo que nos encontramos desde hace ya un tiempo, en cuanto al tema turístico, a las polémicas, al debate de los comportamientos incívicos, todo este tipo de cosas, lo ha sabido gestionar, lo están gestionando Samuel desde el cabildo insular de Lanzarote, ahora entraremos en detalle, pero en principio por todas las áreas que gestiona, ¿cómo lo está llevando? Sí, bueno, son muchísimas áreas, pero la verdad que todas ellas relacionadas, al final con el medio ambiente, el cambio climático, los dos galardones que tiene la isla de Lanzarote, como puede ser Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial, dos figuras de la UNESCO, Paisaje y Soberanía, que estamos luchando por esa tercera figura de la UNESCO, como es el CIMPAC, los sistemas agrarios que se representan en la isla de Lanzarote, que parece que a lo mejor podríamos tener noticias en muy poco tiempo, noticias positivas también para Lanzarote, porque va a situar toda la agricultura que se ha llevado a cabo y todo ese paisaje agrario que tenemos a nivel mundial también fuera de nuestro territorio, y como bien dices, los cambios que se han producido después de la era COVID, que nos tocó padecer, la gente sale a disfrutar del paisaje, del territorio, de una manera diferente a la que se hacía antes. Y hablando de esa manera diferente, digamos, porque es cierto, y lo hemos comentado en repetidas ocasiones Samuel, yo creo que el tema de los comportamientos incívicos, es cierto que los hay, pero también es verdad que cuando hemos visto esos vídeos que se han hecho virales y demás, no se va a hacer viral el hecho de que la gente se comporte como debe comportarse. Quiero decir que a pesar de que haga mucho ruido ese tipo de comportamiento, sobre todo a través de las redes sociales, es verdad que es algo puntual. Y yo quiero preguntarle justamente por esto, porque sabemos que se ha incrementado un poco lo que es la vigilancia en cuanto en general y en manera particular también en lo que tiene que ver con los agentes medioambientales. ¿Qué es lo que les han trasladado? Que sabemos que intensificaron ustedes la campaña en verano, Samuel. Sí, bueno, como bien dices, al final tenemos que tener en cuenta que la isla de Lanzarote no solo son los residentes que aquí estamos, sino que tenemos la carga de más de 3 millones de turistas que visitan, casi 4 veces, si contamos también aquellos que entran a través de los muelles, de los visitantes que tiene la isla de Lanzarote. Los espacios naturales protegidos tienen una carga de aquellos turistas que nos llegan, pero también de los propios residentes que aquí vivimos en nuestro territorio y la verdad que eso hay que ir controlándolo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo en lo que dices, de que son hechos aislados, pero al final, desgraciadamente, podrás hacer mucho que siempre te conocerán por aquel error que cometes. Y esto es igual, al final son muchas las personas que están concienciadas con el territorio, que están concienciadas con el paisaje, que vienen, que disfrutan de Lanzarote, que disfrutan de La Graciosa, que disfrutan de nuestro territorio, llevando a cabo medidas de protección del medioambiente, pero al final esa que incumple parece que engloba a todos aquellos que lo están haciendo bien y al final eso no es lo que sale. Nosotros en este caso lo que hemos hecho es, primero, hemos reforzado en este verano en los espacios naturales protegidos, en ocho espacios naturales protegidos, entre los que se encuentran, los que más hemos detectado que tienen mayor movimiento, como puede ser la zona del Golfo, el Charco de los Clicos, el Volcán del Cuervo, Caldela Blanca, lo que es Las Grietas y también el Volcán de la Corona, Famara y otros espacios. Tenemos ocho personas, informadores medioambientales, que a través de la Reserva de la Geofera y Geoparque hemos conseguido ubicarlos en esos espacios para educar. Porque entendemos que lo primero que hay que hacer es la educación de aquellos que visitamos los espacios naturales protegidos y con eso, ¿qué hemos conseguido? Primero, tener un listado de todas las incidencias e incidentes que se producían en estos espacios. Cosas tan sencillas y simples como que la gente salga a estos espacios que está prohibido con un perro suelto, que no lo lleva atado, personas que llegaban a esos espacios, hacían sus necesidades en el espacio natural protegido, personas también que se salían de los senderos, personas que se llevaban un recuerdo, podemos decir una piedra o un bote de arena, todo eso lo hemos intentado educar. Y está funcionando, parece que no, las incidencias que teníamos al principio de este proyecto en el mes de agosto, a las que tenemos ahora, son mucho menores y por eso desde la Consejería queremos ampliar esta encomienda de gestión que tenemos con el plan para mantener esas ocho personas en estos espacios naturales protegidos para poder seguir llevando esa campaña de concienciación. Como bien decías antes, tenemos ocho agentes medioambientales en el Cabildo Insular de Lanzarote, estamos intentando de dotar de medios materiales a los agentes, no podemos tener un agente en cada uno de los espacios, al igual que no podemos tener un informador de educación ambiental en cada uno de los espacios, pero tenemos varios proyectos pilotos, incluso como puede ser el Parque Natural de los Volcanes, que está pendiente de la fiscalización y de la autorización, porque también actuamos en suelos municipales para llevar a cabo esas actuaciones de control, ya no solo dentro del espacio natural protegido con un tema ambiental, sino también con el control de los aparcamientos. Tenemos que llevar también a cabo acciones en la zona de Las Vietas, porque son muchos espacios los que nos vamos encontrando, al final las nuevas tecnologías han hecho que esto vaya más rápido que lo que ha ido la Administración. Ahora mismo estamos terminando una actuación también en la Cueva de los Siete Lagos, donde hemos reforzado todo el control de acceso, hemos restaurado todo lo que es la valla que allí se encontraba, ahora vamos a poner un tema también de inteligencia artificial, justo antes hablaba con tus compañeros de este tema, de lo rápido que va, y también esto lo tenemos que aplicar a nuestros espacios natural protegidos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que aquel sistema de seguridad que tengamos en esta zona es capaz de detectar entre personas, es capaz de detectar entre animales. Vamos a tener un control, sobre todo por la peligrosidad y también los hechos que se han producido, como de actos vandálicos dentro de la Cueva de la Siete de Lagos, como pueden ser pintadas y demás. Entonces, por Geoparque Lanzarote tenemos una actuación que es de limpieza dentro de la Cueva de la Siete de Lagos, por la Consejería de Medio Ambiente que hemos hecho mejorar la seguridad de acceso a la misma, en breve, como digo, tendremos ese sistema de seguridad y al final es un conjunto de todas esas áreas que, como bien decías, que me ha tocado erigir en esta legislatura, intentando mejorar la calidad. Para eso también, no solo la presentación de medios materiales, como fueron los vehículos de medio ambiente que hemos puesto en posición de los agentes y esta semana, como bien decías, hemos presentado otros nuevos sistemas de comunicación para ellos, hasta ahora la comunicación era, llamabas a la centralita del Cabildo, esa centralita desviaba el teléfono a uno de los móviles de los agentes, muchas veces la cobertura fallaba, no estaba el desvío de llamada, no funcionaba. ¿Qué hemos hecho? Poner equipos Tetras, que es un sistema que al final se utiliza en toda Canarias, conectado a la red de emergencias de Canarias, donde están conectadas las policías locales, las protecciones civiles y los bomberos, y por lo tanto, a través del 112, en breve, podremos actuar con los agentes medioambientales también, llamando cualquier ciudadano a este número de emergencias, es decir, tenemos esta actuación en un espacio natural protegido, directamente Rescan del Gobierno de Canarias podrá comunicarse con los agentes medioambientales y esto también sirve para que se comuniquen entre ellos. Cada uno de los vehículos tiene un equipo Tetra, cada uno de los agentes, de estos ocho agentes, tiene un equipo individual también para ellos y, por lo tanto, mejoramos la comunicación de la ciudadanía hacia los agentes medioambientales. Después seguirán disponiendo de los teléfonos corporativos para enviar imágenes por WhatsApp, para poder actuar también y también a todo esto se suma, yo creo que algo muy importante, dos drones, con esta unidad de drones lo que vamos a conseguir es recorrer un mayor espacio natural en un menor tiempo posible. Hasta ahora era la ruta de que llegaba la gente a un espacio, se bajaba el vehículo, lo tenía que recorrer caminando y a lo mejor en una punta estaba actuándose de una cierta manera que no correspondía, pues ahora la gente podrá llegar a ese sitio, podrá revisar todo el espacio natural protegido y actuar directamente en aquel lugar en el que se está desarrollando algo que no se deba. Por lo tanto, lo primero educar y lo segundo, si ya no se puede educar, pues es actuar por parte de los agentes medioambientales. Dentro de esas actuaciones, son muchísimas las actuaciones y las mejoras, ya lo estamos viendo la gestión, en definitiva, lo de las nuevas, bueno, ya no tan nuevas, pero es verdad que tenemos que acercarnos a esas nuevas tecnologías para ir mejorando todo esto. Samuel, ¿se sanciona, como bien dices? Primero es informar, educar, y luego dentro de esas actuaciones de los agentes medioambientales, y no sé si dependiendo del tipo de acto incívico que se cometa, ¿se sanciona, se llega a sancionar? Sí, hay muchísimas sanciones, una sanción leve, una grave, una muy grave, depende del tipo de actuación que se haya producido y lleva un tipo de sanción. Los agentes en este caso lo que hacen es levantar acta, proponer un expediente de infracción, después ya pasa a la Consejería de Medio Ambiente, ahí tenemos una parte humana importante y sacrificada también, porque al final, como yo siempre digo, cualquier medio humano que pongamos ante esto es poco, porque cuanto más sanciones se pongan, más medio técnico tenemos que tener detrás también, y en eso es de agradecer la implicación de toda la Consejería de Medio Ambiente para sacar después esas sanciones adelante, porque lleva un trabajo importante, en muchas ocasiones los agentes medioambientales hacen un trabajo increíble, vamos a poner un ejemplo de llegar a La Frieta, de ver un vehículo ahí aparcado, mayoritariamente son vehículos de alquiler los que llegan allí, se tienen que dirigir a la compañía de alquiler de vehículos, localizar quién era la persona que tenía ese vehículo alquilado, pasar todo ese expediente a Medio Ambiente, la parte de tener que a Medio Ambiente localizar a la persona, comunicarle al expediente, si presenta o no presenta alegaciones, para después terminar el expediente, y son muchísimas las sanciones que se ponen, como te estoy diciendo, de vehículos incluso mal estacionados en espacios naturales protegidos, como puede ser La Frieta, como puede ser Famara, como puede ser Cadera Blanca, y ahí sí incidimos bastante, y también tenemos que incidir, de otra manera que no llegamos a todo, pero tenemos que llegar, que es esa comunicación con los ayuntamientos, que también tenemos que tener, creamos la primera mesa insular de Medio Ambiente, hace algunos meses, vamos a convocar la segunda mesa para el mes de noviembre, y ahí tenemos que incidir en esos espacios naturales protegidos, que se han puesto de moda, ahora mismo como puede ser La Frieta, que es el último que todos conocemos, pero también van apareciendo otros espacios en los que también tenemos que incidir. Sí, conforme veamos, como bien decía, las redes sociales, a lo mejor va alguien, saca una foto en un determinado lugar, ¿qué es lo que pasó? Con La Frieta se publica, y enseguida, bueno, la gente que va llegando va acudiendo a ese mismo sitio. Ha hablado en repetidas ocasiones de La Frieta, Samuel, y tengo que preguntarle, porque es un tema que hemos puesto sobre esta mesa en estos días, quiero preguntarle por ese vídeo, porque habla de las actuaciones que parten del área de Medio Ambiente, pero lo cierto es que se están tomando otro tipo de acciones desde otro lado. Hablo del colectivo Tabaibe y de ese vídeo, que no sé si ha podido ver, imagino que sí, en redes sociales, ahí lo estamos viendo, en el que colgaban carteles impidiendo entrar, y diciendo que el residente sí, turista no, por zona saturada. Bueno, lo enlazaban un poco con la manifestación, movilización del próximo 20 de octubre. ¿Qué valoración hace de este tipo de acciones? Y en cualquier caso, no sé si ya ha reaccionado o han tenido acciones con respecto a este tema. Bueno, este tipo de acciones ya pasó también, algo muy parecido a esto que nos estás presentando en la zona del volcán del Cuervo, también aparecía una cadena con este tipo de mensajes, al final, es lo que decíamos al principio de esta entrevista, no tenemos que englobar al final al turista, que es el responsable de lo que está pasando en los espacios naturales protegidos, porque todos estamos accediendo a los espacios naturales protegidos, estamos poniendo iniciativas sobre la mesa, que antes no se daban, como digo, el tema de los informadores medioambientales, los tenemos en la zona del parque natural de los volcanes, allí tenemos tres, lo que decía antes, Charco, los Clicos, Caldera Blanca y el volcán del Cuervo, y también tenemos un informador medioambiental, Las Grietas, que antes no existía. Estamos intentando llegar a todo, sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, todos sabemos la situación que se está dando y estamos intentando buscar soluciones, soluciones que antes no se daban y que ahora sí estamos intentando dar, como te decía antes, estamos llegando a hacer bastantes denuncias de vehículos mal aparcados dentro del espacio natural, en este caso de La Geria, que es donde se encuentran Las Grietas, conversaciones hemos tenido también con el Ayuntamiento de Tías, tenemos que tener conversaciones también con el Ayuntamiento de San Bartolomé, porque al cerrar el aparcamiento se ha movido todo ese núcleo de vehículos que antes aparcaba a la zona también de San Bartolomé, ya son dos municipios afectados, suelo, propiedad del Ayuntamiento de Tías, propiedad del Cabildo, tenemos que buscar alternativas, el Ayuntamiento de Tías sé también por su alcalde que está buscando alternativas y sobre todo también estudiar lo que es en sí Las Grietas para saber qué partes y qué otras no se podrían o no se podría visitar y lo que tenemos que buscar es soluciones a este problema. Yo creo que este tipo de actuaciones al final no ayuda, porque al final lo que queremos es no saturar los espacios naturales protegidos, eso lo tenemos claro todos, yo creo que eso lo compartimos todos y la discriminación en este caso que también se hace con respecto al turista y como bien decía al principio de esta entrevista de todos los turistas que recibe Lanzarote, no todos son malos y no todos hacen eso que a lo mejor en muchas ocasiones lo hacen por desconocimiento. Por eso también con Turismo Lanzarote nos hemos sentado para intentar llegar a consensos de campañas publicitarias, sobre todo antes de llegar a nuestro territorio para que aquel que llegue conozca la singularidad de Lanzarote, conozca lo que es especial en Lanzarote y en La Graciosa y sobre todo respetemos. A mí siempre me gusta decir que la huella que dejemos hoy es la huella que vamos a tener mañana y eso es lo que tenemos que intentar conseguir, que no se deje ninguna huella y que podamos seguir disfrutando los espacios naturales protegidos, porque también podríamos hablar de lo que nos encontramos desde el medioambiente dentro de los espacios naturales protegidos, cómo ha sido en medio de un volcán encontrarnos un microondas. Yo creo que ningún turista viene en su maleta con un microondas. Entonces, concienciar a la ciudadanía, podemos hablar de los caminos también que hemos hecho actuaciones con el Ayuntamiento de Arrecife, con el Consejal de Limpieza Jacobo Lemes que hicimos algunas actuaciones en el camino que va desde Sara hasta la zona de maneje. Se limpiaba el camino, esos enseres que están ahí no creo que tampoco que sean de aquellos turistas que nos visitan. Tenemos también el ejemplo, desgraciadamente, del camino que va por las Combreras de Arrecife, que hace poco pasaba con los técnicos de medioambiente por allí, a ver si podemos hacer otra actuación y espero que en breve la podamos hacer también en coordinación con el Ayuntamiento de Arrecife de limpiar todo eso y vemos incluso cómo hay escombros y materiales paletizados, que tiene que llegar un camión hasta allí para dejarlo. Entonces, eso a mí de decir que todos somos iguales y que la culpa son de unos o de otros, mejor no decirlo. Y como digo siempre, lo mejor es la educación ambiental, tanto aquellos que nos visitan como los que aquí vivimos. Desde luego, bueno, justamente esta misma mañana teníamos una intervención en Cope Canarias donde se hacía un poco un recorrido por las diferentes islas con el tema de los residuos y mucho me temo que aquí hay una responsabilidad evidentemente compartida y que nosotros tenemos gran parte de culpa en este asunto, por ejemplo, lo digo por lo que algunos de los asuntos que comentabas, hay mucha comodidad en ese aspecto también porque había, concretamente esta mañana, sin ir más lejos, algunos de los contenedores vacíos y muchos residuos. No, vemos el tema de los residuos, vemos que el Ayuntamiento de Resifuera por ejemplo está instalando cámaras incluso para controlar lo que bien dicen, los residuos que la gente tira en solares, alrededor de los contenedores, que sacas directamente de tu casa los enseres que pasan toda Lanzarote y desgraciadamente tenemos que poner de manifiesto que todos los ayuntamientos tienen un servicio de recogida de enseres que van a tu casa, a tu puerta, quedan contigo, te buscan los enseres, entonces tenemos que hacer uso de eso y también hablando ahora de residuos, yo creo que es momento también de aprovechar y difundir que tenemos desde la Reserva de la Ayufera una exposición en el Cine Atlántida, una exposición en este caso que estamos llevando a cabo de residuos que han sido encontrados en nuestras costas, una exposición que iba relacionada a Micro 2024 y una exposición que también tenemos que decir que hemos alargado durante un mes, en este caso en homenaje a Juan Bazán que saben la tragedia que sucedió durante el Congreso y celebrada en Micro 2024 y yo creo que la responsabilidad que tenemos los cargos políticos y también que tenemos desde la Reserva de la Biosfera es dar a conocer a los más chinijos la educación ambiental, invitar a todos a que vayan a ver esta exposición porque yo creo que ahí se ve lo que llega a nuestras costas, es verdad que lo hemos hecho de manera escultórica para poder verlo, pero ves incluso plásticos que han llegado desde China, desde Cuba a las costas de Lanzarote, también otras que han sido recogidas en nuestro territorio como fue la parra que se hizo con colillas que se recogieron en el entorno del centro comercial del Open Mall de Arrecife que se hizo en la parra que hoy tenemos colocada en la avenida de Arrecife y yo creo que eso genera conciencia y eso al final también hay que ver que somos los que aquí residimos. Que por cierto, Samuel, no sé si lo has mencionado antes porque hemos tocado muchos asuntos con el tema de los agentes medioambientales sino en cualquier caso los ubrayos, también hemos hablado de esos espacios naturales protegidos pero también creo que están funcionando para lo que es la casa, en este caso que también lo gestiona y para alegranza que no sé también como qué es lo que le trasladan en este sentido y si también siguen todavía la gente cometiendo demasiadas imprudencias al respecto. por primera vez hemos actuado con servicios especiales que también se agradece a los agentes medioambientales porque es fuera de su jornada laboral se montan servicios especiales los tenemos durante desde que se abrió la época de casa hasta que finalice la época de casa los jueves y domingos donde hay una pareja exclusiva destinada al control de la casa la actividad cinegética depende del cabildo lanzador y por lo tanto teníamos que actuar y por primera vez se dio curso de actividad cinegética también agradecer a la consejería de bienestar animal porque nos dieron los materiales necesarios en caso de que hubiera que coger algún animal o quitar algún animal empieza también la época de casa con escopeta ahí también estamos actuando pidiendo los permisos necesarios y aquí se está actuando por parte de la gente y son muchas también las sanciones que se han puesto en ese sentido los jueves y domingos como digo con estos servicios especiales de casa y a eso se suma también una parte más medioambiental que yo creo que también es positiva que son los servicios especiales que se están llevando a cabo en el islo de alegranza por parte de los agentes medioambientales para la vigilancia y el control ahora con la época de la pardela también todos sabemos que ahora la pardela empieza a volar y estamos con un servicio especial que yo creo que es la primera vez que se hace por parte de los agentes medioambientales donde durante 24 horas se desplazan al islo de alegranza y tenemos no solo son los dos agentes que van sino también el equipo en este caso del barco que tenemos en la isla en el archipiélago Chinijo donde un patrón y los marineros también se desplazan con ellos y tenemos ese equipo trabajando también para favorecer la cría en este caso de la pardela y que pueda seguir su rumbo y que se mantenga durante mucho más tiempo también esta parte medioambiental pues Samuel nos hemos quedado sin tiempo queda algún que otro tema que mencionar pero estoy segura que mantendremos próximas conversaciones hemos hablado muchísimas cosas interesantes yo creo insisto y más en los tiempos en los que estamos que toca toca gestionar en este sentido muchísimas gracias muchas gracias a usted primitar un abrazo y a todos ustedes nada que no se marchen que enseguida regresamos para completar la jornada como cada miércoles con compañeros periodistas y a todos ustedes